Le tengo el remedio. Incluso, mire, ellos pudieron comprobar que hay una parte del cerebro que se puede inflamar. Yo creo que toda la comida chatarra, no solo la que tiene contenido de grasa, muy buen estudio, Miguel, sino toda, toda, toda la comida que sin duda no tenga un equilibrio de tipo dietario, pues sin duda tiene dificultades. Entonces, cero comida chatarra, sobre todo en los niños, a loncheras, por Dios. Muy bien, su invitada y el tema de, bueno, una invitada que no vemos en televisión, sino de lunes a lunes. La revista, la revista lo, nos presenta esta portada, esta portada. Y esta portada nos habla de María Mercedes Ruiz, que hoy no es la presentadora de este programa. Hoy es mi invitada porque vamos a hablar de un tema absolutamente serio y sin duda, un componente de salud. Que nos va a generar a nosotros muchos elementos de reflexión y toda esa historia aquí, en la revista, a lo que justamente sale esta semana. Así es, y todos conocemos cariñosamente como Mechas o Mechitas. Mechas, sí, señor. Un gran placer también trabajar contigo. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Doc. Buenos días, desde acá, es el plan invitado, ya estoy nerviosa. Pues, todos, absolutamente todos estamos expuestos, estamos expuestos, nadie, absolutamente nadie se exime de tener la posibilidad de padecer un cáncer, en cualquiera de sus etapas. Y una paciente, sin duda es María Mercedes Ruiz. María Mercedes Ruiz, nuestra presentadora, odontóloga ella, nuestra amiga, mi hermana del alma. María Mercedes, ¿cómo estamos? Muy bien. Una historia que algunos conocemos, pero conocemos de manera así. Privada. Privada. Cuéntenos exactamente qué es lo que ha pasado. Ha pasado que hace tres meses, no, cuatro meses ya fui diagnosticada como paciente con cáncer papilar de tiroides. Cáncer. Cáncer en la tiroides, que es una glándula que está ubicada aquí en el cuello. Cáncer de tiroides. Cuando nosotros hablamos del cáncer, hablamos, obviamente, de una enfermedad maligna, en todas sus condiciones. ¿Cómo es este asunto de padecer un... empecemos. ¿Cómo fue la historia? Empecemos por el comienzo. ¿Uno qué siente? Eso es lo que me han preguntado, porque ya ayer en mi Facebook y en mis redes sociales, pues, invité para que conocieran mi caso, porque, pues, sería para mí muy fácil y muy cómodo quedarme callada, pero me parece importante ya que ha pasado la tormenta y que pasó lo más fuerte, pues, abrirles mi corazón y contarles esta historia. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo empezó todo? Que esa ha sido la pregunta reiterada. Después de que tuve a María José, yo le di a ella, puchequita, le di... De mamar. De mamar. Dos años, dos meses. Yo siempre he sido de contextura delgada, pero es que ya terminé la lactancia demasiado flaca. Sí, nos dábamos cuenta. Me realicé. Yo siempre he sido estricta, juiciosa contra todos mis controles, pero todos los exámenes salían absolutamente normales. Estaba un poquito bajita de peso, me hicieron todos los exámenes de sangre en la tiroides y salían perfectos. Yo lo digo de verdad, un poquito bajada de peso, no, muy bajada de peso, me hicieron. Sí, yo miro unos 71 larguitos y estaba en 52 kilos, que es poquito para mí. Y eso obviamente te generó inquietud. Claro. Y empezaron a buscarte de los pies a la cabeza. ¿Qué te hicieron? De todo. Exámenes de sangre, internista, nutricionista, ginecólogo, por todo lado y todo marcaba perfecto. Perfecto y pues obvio, no es pensar de ninguna manera, uno, fíjense lo que yo voy a decir, ¿Uno piensa que en una mujer de 25 años, en lo último que uno pensaría es el cáncer? No, 37 años. Y no me da pena decirlo, tengo 37 años. Entonces, uno no piensa en eso, María Mercedes. ¿Cómo se orientó eso? ¿Cómo llegamos a eso? Un día llega la internista y me dice, ¿hay alguna historia de comportamientos de tiroides en la casa? De pronto por ahí hay alguien con hipertiroidismo, con hipotiroidismo, pero nunca un carcinoma. Me dijo, venga, ¿alguna vez le han hecho una ecografía en la tiroides? Dije, no. Me dijo, hagámosla. Pues, nada perdemos. Me hicieron la ecografía tiroides hace un año y me salió un quistecito de 3 milímetros. Una cosa chiquitica, me dijeron, tranquila. Y eso, María Mercedes, no... Es muy normal. Fue normal. O sea, muy normal. En ese momento me dijeron, fresca, es un quiste de 3 milímetros, tranquila, hagamos control en un año. O sea, un año. Un año después... Un año después. Me repito la ecografía y puntos suspensivos. Y puntos suspensivos porque después de la pausa vamos a hablar con María Mercedes Ruiz. ¿Cómo fue este asunto del diagnóstico? ¿Qué ha pasado con el tratamiento? Ustedes la vieron en vacaciones, no estaba tan en vacaciones, estaba incapacitada, lo adelanto un poco, pero, pues, aquí está María Mercedes Ruiz, como dice la revista, pues, María Mercedes Ruiz venció el cáncer. Estamos todavía en control, es cierto, pero sin duda... Sí, pero ya, lista y libre. María Mercedes Ruiz, la invito a que nos acompañe después de la pausa. Y aquí estamos con nuestra María Mercedes Ruiz. Ya volvemos. Dejé aquí unos puntos suspensivos y entonces fuimos a la ecografía. ¿Y qué pasó? Me tomaron la ecografía de control un año después y ya ese mismo quiste coloide que me encontraron el año anterior, de tres milímetros, ya no me diga tres milímetros, sino seis. ¿En la tiroides se notaba algo en el cuello? Nada, absolutamente nada. ¿Y qué pasó? Me dijeron, tranquila, sigue siendo un quiste, vaya al endocrino a ver qué le dice, no fui a uno, por lo intensa que soy, fui como a tres. Fue como a diez. Y me dijeron, tranquila, porque era algo engañoso, es decir, se veía estructuras normales, todo normal, una estructura de seis milímetros, una cosa absolutamente pequeña, tranquila, vuelva en un año. Pero algo dentro de mí, en mi corazón, me decía, eso no está bien. La intensidad. Y entonces hicieron una biopsia, ¿me acuerdo? No, eso, mejor dicho, nadie me paraba bolas, digamoslo así, me decían, ay ya, o sea, no sea intensa. Le dije a mi ginecólogo, oye Ricardo, nadie me para bolas, de verdad. Venga, otro amigo endocrino, la ve, repitamos la ecografía. El otro doctor que me hizo la ecografía me dice, María Mercedes, tranquila, todo está bien. Hasta que terminamos haciendo la biopsia. Hasta que, le dije, doctor, hágame una biopsia. Me dice, está muy chiquito. Y yo, no importa, porfa, hágame la biopsia. Me hace la biopsia un jueves, lunes a las siete de la noche, me llama él y me dice, estoy aterrado, María Mercedes, porque ese quiste que todos veíamos corresponde a un crecimiento celular anormal, que quiere decir que tienes un cáncer papilar de tiroides. Un cáncer papilar de... Casi me muero. Exacto, aquí viene la pregunta, ¿qué siente uno cuando le dicen la palabra cáncer? Porque nosotros, los profesionales de la salud, siempre pensamos que el problema es de otro. ¿Qué siente uno? Exacto, no, terrible. Tú, usted, perdón, no lo que dice usted. Sí, no, doctor. Yo casi me muero de la angustia, porque mi papá murió por cáncer, y tan pronto uno escucha la palabra cáncer, uno dice, me muero. Inmediatamente, pues, llega mi esposo, él queda aterrado, pues, María José tiene tres años y medio, empieza a volar la loca de la casa, que es la imaginación, la mente, entonces uno se imagina lo peor de la vida. Eso fue de un lunes a las siete y media de la noche, al otro día vine a trabajar como si nada. Me acuerdo. Súper triste, por allá botaron a un niño en la basura, el noctámbulo nos contaba, entonces a mí me saludaban y se me salía la lágrima, veía yo los informes del noctámbulo, no, fue terrible. Lo que fue martes, miércoles fue terrible, empecé a averiguar de inmediato por cirujanos de cabeza. Claro, hasta que, y lo venían las recomendaciones, cirugía completa, no cirugía completa, hacer no sé qué, esperar, esperar. ¿La decisión cuál fue? Finalmente, saco cita con los dos cirujanos que me habían dicho que eran espectaculares, por cosas de Dios logro las citas muy temprano, llegué donde el doctor José Antonio... No entiendo usted qué hace aquí, no entiendo cómo le diagnostican un cáncer de seis milímetros, no entiendo cómo le hicieron la biopsia, o sea, no entiendo nada, pero usted está acá. Me parece maravilloso. Tranquila. Quitaron toda la glándula. Me dice, tranquila, vamos a operar. Me operan, bueno, él me dice, le voy a sacar la tiroides completa. Yo le digo, ay, pero si el quistecito está en el lóbulo izquierdo, eso es como un corbatín acá. Si el tumorcito está en este lado, déjeme la derecha. Él me dijo, no, los casos que yo he dejado la mitad de la tiroides me toca reoperar. Y yo, bueno, listo, me operaron, eso fue el 22 de abril de este año, me sacaron la tiroides completica con los ganglios que hay alrededor y eso lo mandaron a patología. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la patología y confirmaron? ¿Y quiere que le cuente? Dígamelo. Cuando mi glándula tiroides completa con los ganglios de alrededor se van a patología, obviamente confirman que es un tumor canceroso que había en el lóbulo izquierdo y en el lóbulo derecho que aparentemente estaba sano, se estaba empezando a formar un pequeño nódulo de un milímetro, o sea... Valió la pena. Sí. Entonces, pero María Mercedes tiene, María Mercedes, ustedes la vieron después de que regresó de vacaciones, con los pañoletas, etcétera, etcétera. Los cuellos, los cuellos. Ahí están los cuellos, los collares y demás. No se le nota absolutamente nada. Muy bonita como siempre María Mercedes, pero más allá, lo importante, lo importante, María Mercedes, mándale un saludo a todas las personas que en ese momento enfrentan un diagnóstico de estos, a las personas que no se hacen controles, que piensan que ese problema es de los demás y en especial quiero que le manden saludos a las personas que en ese momento enfrentan una quimioterapia, que enfrentan una cosa y yo le quiero mandar un saludo. Aprovecho pues que estamos entre casa. Un abrazo grande a mi hermana que está pasando por algo así. Un abrazo grande a mi hermana y de paso, María Mercedes, a todas las señoras y los señores, independientemente de la edad, esta experiencia nos debe servir para... Para cuidarnos, para escuchar nuestro cuerpo. Mire, yo sentía unos dolorcitos de cabeza ahí como tan leves, tan leves y resulta que sí tenían que ver. Entonces, a todos los colombianos nos descuentan de nuestro sueldo una buena cantidad de dinero para brindarnos un servicio de salud que me van a perdonar. Es pésimo, es lamentable, es deficiente. Cuando usted es un médico, les diga, cualquier médico, oiga, tómese una acetaminofén, tranquila que eso es un virus y si usted siente que hay algo más, moleste, ponga una acción de tutela, vaya a los organismos de control, exija que usted está pagando por un sistema de salud, sáquele tiempo a su salud, hágase chequeos médicos, el cuerpo habla, de verdad que sí. Y el cáncer no es sinónimo de muerte, aquí estoy yo, me sacaron la tiroides y listo. Un cáncer de tiroides, la palabra, no es sinónimo de muerte, bien lo dice María Mercedes, un abrazo, el abrazo de siempre, María Mercedes, y por encima de todo, sin duda, y por encima de todo, que esta experiencia nos sirva. La esperanza naturalmente empieza por los diagnósticos precoces, por los tratamientos adecuados y por ende también por la respectiva conciencia de que tenemos esto inmerso todos, absolutamente todos. Sin duda, María Mercedes, luego pasarás allí al set con Miguel. Pero bueno, ¿de cuándo acá? Échese, pues, ¿de cuándo acá? Oiga, aprovecho para hacer una cuña para mis compañeros odontólogos, ¿de cuándo acá los odontólogos no somos responsables con los rayos X? Eso también genera cáncer, ojo, ¿de cuándo acá? Yo Lima, nos empieza la consulta, o sea, la pregunta, diciendo, quiero quejarme, y bien por esta queja, quiero quejarme porque los tiempos de los médicos que le dedican a los pacientes son mínimos. Dice que tienen que atender cuatro pacientes por hora y que eso supuestamente es exigido por las EPS y que siempre están apurados, llenando papeles y demás y que al final, sin preguntar nada y lo que es peor, sin examinar, lo pongo yo no con la pregunta, terminan mandando acetaminofén. Dice que si no deberían ser más rigurosos a la hora de atender yo Lima, por supuesto, no hay ninguna razón, no hay absolutamente ninguna norma que diga que uno no deba examinar a los pacientes. Si una EPS impone cuatro pacientes por hora y uno necesita un tiempo más prolongado, pues tiene que dedicarle el tiempo que un paciente requiera. Los demás podrían esperar y los trámites administrativos jamás estarán por encima del derecho que tiene un paciente a ser bien examinado. No hay ninguna razón para que simplemente se pregunte y se remita y obviamente se hagan unas fórmulas sin examinar. Eso es una conducta antiética, perfecto, yo entiendo, los pacientes no tienen la culpa, los trámites administrativos y demás, pero si estamos en esta condición y estamos afectando a los pacientes, todos los médicos, empezando por el que le está hablando, tendríamos que tomar decisiones porque si nos están obligando a trabajar en contra de la ética, eso sin duda es un problema muy serio. Buena pregunta yo Lima y si eso le está pasando y le pasa reiteradamente, existen canales a través de los cuales usted puede quejarse, Superintendencia Nacional de Salud, Secretaría de Salud, Tribunales de Ética y obviamente el Ministerio de Salud. Detengo en Remedio, arroba citytv.com.